Y todo lo que queremos empieza adentro nuestro la ecología, la paz, la libertad y la vida empieza con la coherencia en cada uno cada vez estamos para cosas más importantes yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy soy agua, playa, cielo, casa blanca soy mar, atlántico, viento y América soy un montón de cosas santas mezclado con cosas humanas como te explico cosas humanas fui niño con una teta, techo, mamá más miedo, cuco, grito, llanto, raza después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas algo pasó no entendí nada vamos, contame, decime todo lo que a vos se está pasando ahora porque si no, cuando está tu alma sola llora, 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 llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se fuera afuera para que adentro nazca cosa nueva yo soy vos sos vos sos yo soy 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 el que está en Bogotá no quiero más de lo que quieras dar uy, se te da y se te quita igual que con la margarita igual el mar igual la vida la vida la vida la vida la vida la vida vamos, contame, decime todo lo que a vos se está pasando ahora porque si no, cuando está tu alma sola llora, 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 llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazca cosas nuevas cosas nuevas 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 cómo la vida se debe afuera